¿Qué es el recurso de libre inversión? El año entrante también incluirle a más vías, este contrato sigue hoy vigente, seguirán trabajando en enero y en febrero y como lo hemos priorizado, con los sectores que en peores condiciones se encontraban, donde había más cráteres, donde parecían esas vías ya como si fueran las peores trochas veredales dentro de la ciudad, pero que adicionalmente tienen un alto flujo vehicular, de nada nos sirve de pronto mejorar vías donde hay poco flujo vehicular, si las vías que más congestión nos generan y más accidentalidad nos generan por tener huecos incluso en los motociclistas, no las arreglamos primero. ¡Gracias!